Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ATC Games Room De nuevo con la historia del gimnasio de Mario, de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 Estamos ya en el día 5 y vamos a pensar que es la misma idea que con el gimnasio de Sonic Así que nos quedan solamente este y dos más Así que vamos a darle caña, que nos toca BMX, nos toca darle caña a las bicis Vamos a ver, no sé si tenía que buscar a alguien en este episodio A menos no recuerdo ahora mismo que me dijes a nadie a mi gimnasio de Birdo Birdo, ¿por qué te dejan hacer un gimnasio? Compartiré mi experiencia contigo para caer en la medalla de oro hoy Entraremos la abrazada, quiero ver esas abrazadas poderosas más fáciles, eh Venga, vamos Pues vámonos a darle caña, así, la abrazada, así de saco Cruza la piscina nadando de espaldas e intenta batir tu récord personal Vale, pone que es difícil Así que vamos a ver qué tal se nos da Tengo que usar el lápiz, bien Ah, este es el que tenía que hacer la línea entera La línea, la línea lo más cercano a lo que es el borde posible, ¿no? Venga, vamos a darle caña práctica Vamos Venga Yo tengo que hacer lo más rápido posible, eh Vamos Venga Dale caña Venga, bien Perfecto Venga No es tan fácil, eh No parece fácil, pero no lo es, eh Vamos, Kiro Ahora tengo que hacerlo, pero para el otro lado Bien Esto es más complicado todavía Vamos Dale caña Bien Venga Venga, dale Dale candela Vamos Tengo que ir primero Uh, ese ha sido perfecto Genial Ese ha sido todo guapo Madre mía, es humanísimo esto, eh Se ve patético, venga, perfecto Y creo que a primero, bien Bien, 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 bien Primer puesto, así para empezar Y creo que incluso he superado mi récord Wow Muy buena, muy buena Primer puesto, ahí está Nada más empezar Así, pam En tu cara Y primer puesto Vamos a darle caña Es que bueno, eso de empezar al lado de gimnasio es muy Es muy, es muy cómodo Venga, vamos a Vamos a ver qué tal se nos da Nos toca BMX Quizás sería buena idea que comprásemos una buena bici Vamos a ir a la tienda esta de las manzanas Ah, no, no La manzana es la de los atuendos, ¿no? Vamos a ir a algún atuendo nuevo Que ya me estoy cansando de la camiseta del Betis A ver, oh, mira Atuendos nuevos de BMX A ver si los atuendos nuevos de BMX molan O son caca A ver, mira, nuevos Oh, mira Ropa de volei Vaya salvaje Muy salvaje todo Vale, esto es de gimnasia Vale, vale, esto mola Están guapos, tío, molan Oh, mira, puede ir de Reno O de Santa Claus Qué guapo Qué guapo Vale, oh Puedo ser el caballero negro Puedo ser el caballero negro Uy, traje todo terreno Qué guapo Cómo molan Vale, vale Mira, estas son las de BMX Están chulas, tío La verdad que están Todas chulas Pero, pero no Están chulas, pero no Oh, mira Y esta de Chao De Chao y de Goomba Qué chulo Tío, hay algunas Hay algunas que molan un montón, tronco Hay algunas que están Super, super, super guays Vamos Pero Es que como la del Betis Ninguna, tío Es que la del Betis Es demasiado guay, tío Es que la del Betis Es la mejor, tronco O sea, es que la Es la ropa del Betis, tío Es la ropa del Betis Aunque podría ir de Podría ir de caballero Mira que hago la ropa del Betis No sé, lo siento Pero la ropa del Betis Es demasiado Demasiado épica Para la vida Vámonos Vamos a darle caña Y Quiero ir al Mira, aquí hay otro gimnasio Oh, Donkey Gorila Regentando un gimnasio Te ayudaré a conseguir oro En BMX Vamos a entrenar Water Polo Perfecto, sí Tiene todo que ver Me parece estupendísimo Nada hasta hacerte con la pelota ¿Dónde dispara? Cambia con tu pareja Para defender tu propia portería Vale Pues venga Esto ya lo hice también En la historia de Sonic Marca tres goles Hice la pantalla táctil Vale Tengo que ir Tengo que tocar alternativamente Con los dedos Izquierda y derecha Y disparar Es deslizar Vale Vale, no es difícil Usando los dedacos Venga Vamos a darle caña Dedos preparados Bien Mi portero es 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 una chica neguita Vamos Toma ya, chaval Como la tengo Wow Ah, tío Maldito portero Maldito portero Paro No, tío No lo he parado No lo he parado Me cago en la hostia Venga Dale caña, eh Venga Tengo que ir a por ello Venga, nadaste la pelota Vamos Vamos, baby Vamos Venga, bien Venga, perfecto Y Vamos a ir para allá Venga Oh Qué buen golazo, chaval Qué golazo Venga, bien Cambio de portero Venga, uh Soy el puto amo de water polo Venga, al menos siempre cojo la pelota Eh Vámonos Estoy más rápido que él Así que Solamente nos queda Oh Ahí está Golazo Venga, necesitamos tres Y con tres podemos ganar Vámonos Dale caña Vamos Pim pam, pim pam Dale, dale, dale No se mueve el otro, tío Es una sensación mental Venga Eh Ahí está Bien Toma ya Golazo Jajajaja Tres a uno Y yo creo Y con esto ganamos, ¿no? Ah, toma ya, chaval Ha sido todo fácil Ha sido todo fácil Impresionante Vámonos Vamos a por A por Más gimnasios Y a ver qué más encontramos Por aquí Vamos Oh Completamos el entrenamiento Oh, mira, está arriba La tienda de melones Vale, está por la izquierda Voy a ir Conseguimos 24 puntazos Oh, sube a nivel Qué bien Qué chulo, tío Ahora puedo seguir estuendos De hasta 19 estrellas Qué chulo A ver ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Cómo, chao? ¿Has venido a montarte en el helicóptero? Venga Total ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me voy en helicóptero Helicóptero privado A esta zona Donde no hay nada Ah, un cofre Me he encontrado un cofre Traje de bousitos Toma, chaval Puto amo O sea Lo que pasa es que los trajes son de 20 estrellas O sea, es mazo de complicar Oh, y una caja de melones Pero es muy Tengo que tenerlo a este nivel máximo, tío Es brutal Vamos, tú Llévame de nuevo a mi casa Llévame, por favor A donde estábamos antes Please Bien, bien, bien Vamos Vamos a ir por aquí No sé si habrá algo O alguien a que A que merezca la pena preguntar Hombre, está Daisy aquí Sé que aún quedan caos por atar Pero debes concentrarte en el evento de hoy Entra duro Superar las primeras y ganar al final Es verdad, tío Que estaba usando de pantalla de humo Para que nadie se enterase De que estaban robando Es muy triste, tío El gobierno no debería permitir esas cosas A ver Cuando supe que se habían robado Las medallas de la sala de medallas Me quedé totalmente conmocionado Además Los de gimnasio de Mario Han hecho correr el rumor De que fue Sonic quien lo hizo ¡Uuuh! ¿Cómo? ¿Sonic? Pero si Sonic Escucha, si Sonic os quisiera robar No os enteraríais ¿No es que es muy rápido? No os enteraríais de nada Vale, a ver Aquí está la... Oh, está Wave Wave La verdadera acción En el evento de BMX Es la competición extra Vencen las PMIs Y te llevaré a un sitio increíble Si es que aceptas el desafío Claro ¡Ja, ja, ja! Hombre, escucha Wave Yo acepto los... Yo acepto todos los desafíos Del mundo Estoy... Yo soy el puto amo Te voy a ganar En cuanto gane Las preliminares Vale Eh... Pasamos por aquí Oh, estela De ti, hermano Una poderosa energía Cuando te digas estos deportes No me extraña que parezca Que naciste Hasta ganar las medallas Solo los grandes deportistas merecen Eh, no A menos no... A menos no me ha insultado Oh, ¿Y Walvilli? ¿Qué hace aquí Walvilli? Sí, ahora todos te animan Porque has ganado algunas medallas Pero no te durará para siempre ¡Ja, ja, ja! Con Walvilli no me he enfrentado En ningún... En ninguna cosa, tío Imagino que se podrá... Imagino que te lo puedas enfrentar En algún momento, ¿no? Vale, vamos a ir... Aquí hay un gimnasio Ah, el gimnasio de pitch Cuanto más duro sea el entrenamiento Mayor se da los beneficios para tu cuerpo Fíjate tus propias metas ¿Te gustaría entrenar a badminton por parejas? Nada más reconfrontarte Que ganar un peloteo disputado Pues bueno, pues vale Controla un equipo en este partido Controla un equipo en este partido de badminton Convince el peloteo y consigue puntos Vale, perfecto Muy bien Vamos a darle caña Devuelve la pelota usando el lapicero A ver, desliza hacia abajo Y mantén el peloteo Golpea volante cuando parpadee Vale, golpear, desliza hacia abajo Si va a tomar el reptil Vale, no parece muy complicado Vámonos, a ver Vamos ¡Oh! Puto amo ¡Vamos! ¡Tolla! Venga, eh Madre mía Puto amo Venga, ahí está Madre mía, cómo machacamos ¡Oh! ¿Y eso? ¿Pero y eso? ¿Por qué? ¿Estamos locos o qué? ¡Qué movida! ¡Venga! ¡Pam! Tu cara, chaval Vale, si lo hacemos doble Es como que marcas punto, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vámonos Tiro de la muerte, chavales Tiro de la fucking De la fucking muerte ¡Venga! ¡Pam! ¡Oh! Me la ha devuelto Me la ha devuelto Venga Vale, si lo das cuando parpadea en rojo Si lo das cuando parpadea en rojo Se lo mandas bien Y el otro no te la puede volver bien Pero en cambio Si la devuelves mal Le puedes hacer el... Te puedo hacer el lío ¿Está en punto de partido? ¿Está en punto de partido? ¿Me cago en la hostia? Vale, eh... Pues tenemos que marcar, tío Tenemos que marcar ¡Vamos! ¡Pam! ¡Uh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! Mira, Alex Es que no deja de ser feliz Ni aunque pierde ¡Ja, ja, ja! Mi miro es el punto de amo Me encanta ¡No, tío! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Nada, pues volvemos a intentarlo Obviamente Volvemos a fucking intentarlo Venga Dale caña ¡Uy! Venga, bien Dale Que quiero... Que quiero ganar Que tengo que ganar esto La verdad que algunos entrenamientos Son complicados, tío O sea, algunos entrenamientos Tienen mucha, mucha dificultad Parece que no, pero... Pero tela ¡Vamos! Dale caña Que ya sé cómo va el rollo este ¡Venga, bien! ¡Ya! ¡Venga! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Primer punto! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué cara tiene el mío! ¡Qué cara tiene mi compañero! Tiene un careto Que... Vamos ¡Madre mía! Mejor que se lo hable con lejía Porque es que... ¡Madre mía! ¡Qué feo es el pobre! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Pero cómo se está el imbécil! ¡Como... ¡Uy! ¿Ese qué? No puedo... No puedo, tío No puedo ganar a esta gente O sea, ya tienen bastante con su cara Es como muy triste la vida ¡Vamos! ¡Venga, bien! Solo tengo que marcar tres puntos Y ya llevo dos Y ya llevo dos ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Que tenemos que machacar, chaval ¡Punto de partido! ¡Venga! ¡Saca el puto amo! ¡Madre mía! ¡Cómo recibo, chaval! No, me vais a dar Tiro de la muerte ¡Oh, no es el tiro de la muerte! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Fallé! Tío, ese homoflete ¡Madre mía! ¿Pero qué hacen con los mis de este juego? O sea, no puede haber... No puede haber un mi normal, tío Vale, estamos en punto de partido para los dos Así que no puedo fallar No puedo fucking fallar ¡Venga! ¡No! Compañero más fastidiado Vamos a empezar, obviamente Vamos a empezar Compañero más fallado, tío Me has fallado ¡Tronco! ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a mirar mejor a la de ese Así no me equivoco ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! Pero ¿cómo soy tan imbécil, tío? ¿Cómo soy tan imbécil? Pero no me pongas esa cara No me pongas esa fucking cara ¡Vámonos! ¡Venga, bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Venga! 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 ¡Vamos dándole! ¡Vamos dándole caña! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien compañero! ¡Bien! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Madre mía! No puedo concentrarme con las caras Del resto de mis Como muy triste la vida ¡Venga! ¡Bien! Tiro de la muerte ¡Venga! Cuando te devuelven el tiro de la muerte Es difícil Es difícil porque no No ves para dónde va, tío No ves para dónde va La devolución Con lo cual es muy complicado ¡Venga! A ver ¡Joder! Estamos ya en 1-2, tío No puedo fallar Esta ya es la tercera vez Que intento esta prueba ¡Vamos! ¡Venga! ¡Madre! ¡Bien! ¡Venga! ¡Y otra muerte! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡25 de peloteo! ¡Chaval! O sea, es que... ¡Pfff! Exagerado ¡Venga! Tenemos que marcar este punto Punto de partido Es el momento de no fallarla ¿Eh? ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! Va a uno Primero a uno Pero luego a otro Así que no es tan difícil Si te concentras ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Perfecto! En alguna fallará ¡Por favor! ¡Pero fallad! ¡Concha! ¡Venga! Pero no yo Obviamente ¡Bien! ¡Pam! ¡Toma ya, chaval! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Tres a dos! ¡Y victoria! ¡Ahí está! ¡Menos mal! ¡30 de peloteo! ¡He tenido que hacer 30 de peloteo! ¡Qué exageración, chaval! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Al final he quedado primero ¡Bien! 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 ¡Uf! Ha costado Ha costado lo suyo, ¿eh? Ya os digo que hay algunos Hay algunos entrenamientos Que... ¡Madre mía! ¡Venga! Ha sido una victoria Gloria Si no ha podido apartar la mirada He conseguido 24 puntos de entrenamiento Y 200 manazas Digo manzanas ¡Venga! Muy bien Vamos a ver qué hay por aquí Hay aquí un muelle Los muelles te suelen llevar a secretos Así que vamos a ver Qué nos encontramos Digo suelen Porque esta vez no Porque esta vez me ha llevado aquí a... Bueno, al otro gimnasio Al otro gimnasio que tenía que ir Al gimnasio de Didi ¡Oh! Caja de melones oculta ¡Madre mía! ¡Madre mía! Como nos ocultan aquí los melons, chavales A ver, voy a ir por aquí ¡Oh! ¡Metal Sonic! ¡Hola Metal! ¡Metal Sonic es nuestro rival! Es de BMX En la partida En el deporte de hoy En la competición de hoy Y sigo pensando Que debería estar prohibido Es un robot Vale Pasa el testigo O sea, es la carrera por relevos Perfecto Vale Esto ya lo hicimos también en el anterior En la otra historia La historia de Sonic Creo que ya estoy repitiendo todos Es probable Haz que el receptor corra Y pasa el testigo con la vara llena Correr Desliza el lápiz por los lados Y pasa el testigo Toca la pantalla táctil Vale Muy bien Primero quien recibe el testigo corre Corre rápido Y... Y cuanto más corras Es más difícil pasar el testigo Obviamente Vale Bueno, no está difícil ¡Vamos! ¡Dale Candela! ¡Venga, vamos! ¡Venga, bien! ¡Vamos! ¡Empieza a correr! ¡Dale caña! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Pero! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Mierda! ¡Lo has hecho mal! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga, bien! ¡Corre! ¡Dale caña! ¡Venga, bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Venga, corre! ¡Ahora sí voy primero! ¡Venga, corre! ¡Uh! ¡Me he chetado ahí de repente! ¿Y he quedado primero? Es como de repente ¡Pam! ¡Comete en el culo y gano! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me ha parecido maravilloso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha estado genial, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡O sea, de repente, pam! ¡Comete en el culo y llego! Impresionante Bueno, pues ya hemos conseguido Las cuatro pruebas Muy bien Estupendo Y yo todavía quería ir A ver si Si me pillaba un buen Una movida ¿Sabes? Ahí, guapa Para Para BMX Y está la tienda arriba Así que venga Vamos a la tienda Oh, mira Aquí está el chico de Mario He oído algo sorprendente sobre la sala de medallas Cuando se enteraron de las apariciones de las medallas Encontraron muchas huellas parecidas a las de Sonic ¡Wow! O sea que parece que Sonic Si es el culpable Hmm... Esto habrá que Investigarlo a fondo Vale, eh... Aquí está, aquí está el tío ¿No? Algún melón aquí oculto Melones ocultos, mira aquí está ¿Qué me vence gatos hoy? Paso por la caja al lado y no lo cojo No sé cuántos melones tengo, al menos tengo 14 melonacos Madre mía, o sea, voy a poner mi propia tienda De melones, ¡vamos! Si quieres te cambio equipamiento por fruta Básicamente es lo que venía A ver, quiero de BMX Así alguna que no sea muy cara Pero que chane A ver, bicicleta torbellino Bici perfecta para las curvas pero pierde mucha velocidad Al chocar con algo Bicicleta con un adivino general mejorado Aunque la vara SP tarda más en llenarse Bicicleta arcoiris, es prodigiosa Vale, bicicleta estrella Bici que no pierde demasiada velocidad dependiendo del terreno Pero cuyas zonas de salto son más estrechas Vale, esta con la que tenemos que hacer saltos perfectos Pero que va más lenta en la hierba Vale, creo que me va a quedar esa Bici que ya no habrá SP pero que no es muy veloz Y es una causa de metal, que bueno Y bici de caparazón verde que pierde menos velocidad Chocar con algo pero no hacería demasiado Voy a coger la roja, voy a coger esta, la muelle Y venga, vamos a darle caña Además no es muy cara Y yo creo que es la que mejor viene Porque imagino que habrá muchos saltos Digo, imagino porque no tengo ni idea Porque no he jugado MX Así que yo creo que con esto está guay Y vamos a ir a BMX, vamos a ir ya a la fase clasificatoria Así que venga, QWOT Tenemos que darle caña a las preliminares Bien, 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 bien El recito se disfrutará, se disfrutará las preliminares de BMX Uh, BMX lo parte Ya está todo preparado Bien, venga, pues venga, adelante BMX BMX Vamos No me habla, no dice nada Aunque él no lo diga estoy seguro de que desea que des lo mejor de ti Es un robot, no puede desear, es un robot Fucking robot Pero sí, si ya seas competir contra él Tendrás que superar las preliminares Venga, sí, escucha Escúchame Esto está hecho ya, o sea Me da igual el deporte que sea Me da igual lo difícil que penséis que es Yo voy a ganar Usa los botones para jugar Pulsa rápido el botón para acelerar Usa el superacelerón para adelantar Llega a primera línea de meta Realizando distintos saltos con gran habilidad ¿Vale? Pero no me has dicho cómo se salta Así que, bueno, pues vamos Ay, no me, no me, no me he equipado la bici Soy un poco retrasado mental Vamos Uoh, vale, creo que es con el B el salto Vale, creo que no es tan complicado Simplemente es con el B Uoh, no Sí, bueno, es con el B pero tienes que darle el punto Vale Eh, madre mía Madre mía, esto mola cacho, eh Uoh Venga Vamos Bien, 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 bien Vamos Oh, aquí pierdo velocidad Creo que, pues se supone que esta hierba pierdo velocidad, ¿no? Vamos, ahí Oh, eh, eh, tú, 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 tú Que me adelantan, loco O sea, lo estoy haciendo de puta madre y me adelantan ¿Estamos locos o qué? No, sube Vamos, dale caña Vamos, tenemos que adelantar ese Vámonos Venga, bien Venga Vamos Dios, chaval, madre mía, como salto Venga Ahí, cuidado Tengo super acelerón Vamos Uh Vamos Super acelérate Vamos Venga, estamos al final ya Super acelera, super acelera Corre, bien Toma ya, primer puesto Oye, pues ha costado lo suyo Ha costado lo suyo, chaval El tema de la bici Pero mira Al final hemos quedado primeros Que con 50 segundos No está mal También es verdad que se me ha olvidado el super acelerón Así que En cierto modo Soy un poco canero ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver Oh, mira que salida Mira que salida Madre mía Es que es espectacular Soy espectacular este hombre Mira Hey tío La La repetición está todo guapa Está todo guapa la repetición Vamos Madre mía Puto amo, chaval El puto amo Qué guapo Madre mía Venga, vamos Dale caña Venga, vamos a darle Vamos a darle caña Y vamos a ir a por Vamos a ir a por Wave Por Pasos a la final Dale caña ahí Vale, vamos a ir a por Vamos a ir a por Wave Pero antes me voy a equipar la bicicleta Que soy tan retrasado Que no me la he equipado Es que soy No puede ser Que sea tan inútil Vamos De caña Venga Metal Sonic Está alegre Se le ve Se le ve contento Se le ve contento a Metal Sonic Por cierto, han visto a Bowser en Deodoro Estoy aquí en Deodoro Aunque él no compite en el evento de BMX Qué raro ¿Qué están haciendo por aquí? Espero que no esté tramando nada Han visto a Bowser Vale, voy a Voy a equiparme Creo que es en vestuario También donde se puede equipar las cosas Creo Sí, equipamiento Vale Equipamiento de BMX Y me pongo La bicicleta Vale, vamos a Start Genial Y ya está ¡Vamos! Y ahora vamos a Vamos a dar una vuelta Para ver si encontramos a Bowser Que Que imagino que tendrá algo que ver Con el tema de la historia Ahora, claro Encuéntralo tú, ¿sabes? Encuéntralo tú Vamos, aquí está Estela Estela ya hemos hablado antes Aquí nada Vale, Wave está aquí Así que ya que estamos Vamos a ir a darle caña Soy Wave Te gustaría echar una carrera De BMX Contra mí Parece que no tienes nada mejor que hacer De BMX BMX Es difícil decirlo Fíjate una vez que pruebas En modo extra Lo demás aburre Venga, vamos a darle caña En modo extra De BMX Y así desbloqueamos a Wave De Swallow ¡Vámonos! Deja que te muestre la BMX más chula No te quedes atrás La verdad que le pega a Wave A hacer BMX No te voy a engañar ¡Vámonos! Aquí no le pegas a Metal Sonic No sé cómo se les ha ocurrido Que Metal Sonic sea el que hace El que hace El que hace BMX Esquiva a los que te ponen en tu camino Acumula velocidad para hacer trucos El trazado presenta varias sorpresas Evitarás o aprovecharás Para conseguir un mejor tiempo Vale Imagino que la Que será más o menos igual Así que, venga ¡Vamos! ¡Ya! Dale caña ¡Uh! ¡Vamos! Cuidado con esto ¡Eh, tú! ¡Loco! Venga Vale, si consigo Conseguir anillos Imagino que será bueno ¡Vamos! ¡Oh, bien, bien, bien! Si voy por la... ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Vale, voy a ir por dentro Bien ¡Oh! ¡Aceleradores, aceleradores! ¡Venga! ¡Uh! No, tío, no ¿Hay qué tengo que hacer? ¿Hay qué tengo que hacer para saltar? Tengo que coger los superaceleradores quizás Venga, los anillos no sé No sé para qué valen ¡Eh! ¡Acelera, tío! ¡Acelera! Vale ¡Eh! Venga ¿Pero por qué no saltas? Es tonto, ¿qué? ¿Te pasa algo, Johnny? Venga, pero ¡corre! ¡Corre! Venga Bien, ahora sí Venga ¡Oh! ¿Pero eso cómo se hace? ¡Eh! Pero no vale, tío O sea, es que no me explica las cosas Venga Salta, bien ¡Oh, perfecto! Venga Salta y se hace un raíz ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué guapo! Eso ha molado, eso ha molado ¡Corre! ¿He quedado primero? No sé si he quedado primero o no No lo sé Tengo miedo ¡Ah! Toma ya, chaval He ganado He quedado primero y he ganado A wey Por tres segundazos ¡Wow! Muy buena, muy buena Oye, pero está guay el modo extra Está chulo, tío Está muy, 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 muy chulo Mirad ahí cómo me ha comido la planta pedaña Nada más ha llegado O sea, la primera en la cara Ha sido genial Venga, va Vamos a darle caña Y... Y vamos a ver Venga, me llevo ahí La medalla de oro Al modo extra Que realmente solo sirve para desbloquear a wey Así que no sé si tenemos que hacerlo o no bien Así de esta manera ¡Vamos! Dale caña Cuanto más rings consigas Mayor sea tu velocidad máxima O sea, que por eso a lo mejor es por lo que iba tan bien Porque tenía muchos rings Tenía muchos anillos Mmm... Puede ser Vale, wey Ahora podrás jugar con este personaje En el modo jugar a río 2016 ¡Guay! Pero cómo he podido perder Menuda potra En fin Enhorabuena por la victoria Has corrido bien La próxima vez que tengas ganas de emociones fuertes Ven a verme ¡Guay, tío! Muy bien Vamos a darle caña Vamos a seguir buscando a Bowser ¿Dónde estará, tío? ¿Dónde está Bowser? Voy a meterme por todas las callejuelas Ahí está Daisy ¡Oh! Es Bowser Hablando con el amigo de Sonic Y si esta vez Eso es Claro ¿Quedamos en eso? Se está liando Entonces solo necesitamos Todas ellas Para el séptimo día Vale, entendido Lo dejo en tus manos ¡Están confabulando! Te animo porque quiero que gane la medalla de oro También en el séptimo día ¡Ah! De repente el fan de Sonic ¿Quiere que yo gane las medallas Aunque soy del gimnasio de Mario? ¡Uh! Aquí está haciendo cosas extrañas Aquí está viendo aquí Muchos tejemanejes ¡Hm! No me parece a mí nada correcto eso, ¿eh? Vale, parece que Bowser No está por aquí Imagino que Lo que tendríamos que ver Es eso de Bowser Pero ¡Wow! O sea ¡Hm! ¡Qué curioso! Vamos a ver A lo mejor A lo mejor sí que tengo algo que ver A lo mejor en esta esquina O algo Aquí está Metal Sonic Aquí no hay nada Bien Pues parece que no hay nada más que ver Me estáis engañando Me estáis haciendo toda la engañifa Estoy yendo por todas las calles Ya veas tú ¡Oh! Está también aquí Bowser Liándola Ah, vale, vale Claro, sí Me parece bien Sí, justo como planeamos Las medallas de oro están Perfecto ¿Es lo mismo lo que han dicho? Cuento contigo Vale, parece que Bowser Está confabulando algo Con los fans O sea, con el chico vestido de Mario Y el chico vestido de Sonic Hostia, tú Qué movida Y aquí está Bowser ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? Una pregunta, ¿eh? ¿Qué quieres saber? ¿Qué hace mi papá aquí? No te creas especial Solo porque has ganado un montonazo De medallas de oro Escucha, porque soy el puto amo ¿Por qué debería decírtelo? ¡Vete a paseo! Vale Tranquilo, tío No te pongas así, ¿eh? Vale Entonces Vale Oh, mira Me ha pasado un helicóptero por encima Vale Pero yo quiero Yo quiero ver a Bowser Sí, ahora todos andan Te animan Sí, es lo de antes Vale Pero Bowser no lo he visto, tío A Bowser no lo he visto Vale A ver Cuanto más duro sea el entrenamiento ¿Te gustaría? No, a ver Esto ya lo he hecho Esto ya lo he hecho Entiendo Vuelvo cuando me dejan nada un poco Vale, pero yo quiero que me cuentes Lo de Bowser Espera, no me dirá nada De tiempo no es lo mismo que antes No me van a decir nada más Voy a dar otra vuelta A ver si a lo mejor tenía que ver Las escenas de Bowser Para ver lo de Bowser Ya tengo curiosidad, tío Ya tengo curiosidad por ver Por ver qué sucede Por ver qué sucede Vale A lo mejor A ver Daisy Peach me ha dicho Que han visto a Bowser Aquí en Deodoro Yo acabo de ver a Bowser Espero que no estén grabando Nada malo Podríais frenar los pies Ya que estabais, ¿no? Vale, a ver Ya he hablado con Bowser Ya he hablado con Con los dos fans O sea, ya me he encontrado Las dos escenas de los fans Pero no veo a Bowser A lo mejor no A lo mejor no No me le puedo encontrar No sé, tío No sé, tío No sé Me estoy volviendo loco A ver Ya he dicho Me doy una vueltecita Y si no encuentro Pues voy ya a la final A ver si venzo a Metal Sonic Que por cierto está aquí Por cierto está aquí Metal Sonic Parece que no Parece que no me voy a encontrar, tío Parece que no me lo voy a encontrar A ver, por aquí No, no hay nada Pues no tiene pinta No tiene pinta De que me haya encontrado a Bowser No Qué pena Yo quería ver a Bowser, tío Ver a Bowser siempre mola Vale Vamos a ir ya Al recinto de la final Vamos a ver si Logramos vencer a Metal Sonic Que promete ser una Una partida difícil Así que venga BMX final Día 5 Vamos a por la quinta media de oro Del gimnasio de Del gimnasio de Mario Wow Ya, bueno La quinta de oro La quinta de oro De gimnasio de Mario La doceava que me consigo yo En mi récord personal O sea, es como Escúchame Estoy dándolo, dándolo todo Demuestra que esta final Todo lo que has aprendido Dentro de los entrenamientos Vale Escúchame Lo que me dice Si ya los entrenamientos Ha sido de todo Menos BMX Así que De poco me va a valer De poco me va a valer El Water Polo Aquí, ¿sabes? Vale, sé como se juega BMX Así que venga Vamos a darle caña Vamos 3, 2, 1 Dale caña Uh Venga, bien, 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 bien Venga, vamos Uh, genial Perfecto Venga, los saltos valen Para Para conseguir velocidad Pero claro Tienes que hacerlos bien Tienes que hacerlos bien Y no es tan fácil Como parece No es tan fácil Como parece Vámonos Venga, bien, perfecto Venga Dale, perfecto Bien Venga Superacelerón Bien Venga Con superacelerones Podemos acercarnos a A Retalsonic Que se está poniendo Muy por la delantera Y no me gusta No me gusta eso Vamos Adelántale Cogeré rebufo o algo Vamos Venga Socorre Venga Bien, bien, bien Tío Va a ser difícil Adelantarle Está muy lejos Está muy lejos Y queda muy poca pantalla Venga Bien Sí, perfecto Venga Tengo que hacer otro perfecto Aquí Superacelerón No, creo que he quedado segundo He quedado segundo Por nada Por milésimas Tío Fotofinis Ahí Por nada Tío Se ha sido Tres centésimas de segundo O sea Menos Dos centésimas de segundo Madre mía Tío Pero si es que Fotofinis Ahí Pura Tronco Madre mía De la mano hermoso Bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Y seguro que esta segunda vez Lo hago bien Vámonos Dale caña Bien Corre para adelante Vamos Lo importante son los saltos Tío Los saltos Los saltos sí que Sí que son lo más importante Puesto que si no das bien los saltos Te adelantan O sea Te adelantan Pero claro Para dar los saltos Tienes que dejar de darle al A Y Y no es tan fácil como parece No es tan fácil como parece Darle ¿Sabes? O sea Vamos Tienes que dejar de darle al A En ese momento Y no es tan Y no es tan guay Vamos Bien Mira, pero con saltos perfectos Consigo un super acelerón Vamos Y puedo evitar Caerme Madre mía No le alcanzo No le alcanzo Corre Corre Vamos Johnny Venga Estoy haciendo todo perfecto Tío Estoy haciendo todo perfecto Esto Esto merece ganar Vamos Bien Vamos Corre Venga Metasión también se ha caído Venga bien Vamos Corre 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 Johnny Vamos Primero Ahí está Ahora sí Hey tío Me mala mazo El BMX Está todo guapo Tío Parece una carrera casi De Mario Kart Qué chulo Venga Primer puesto Ahí está Y otra medalla de oro Que nos embolsamos Para el bolsillo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Madre mía Mira 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 He salió He salió Lanzado He salió volado Ha sido impresionante Ha sido impresionante Madre mía Ahí este hombre Mola mazo Tío Hasta la repetición Es guapa Ahí está Mira Mira Venga Vamos a darle caña Y vamos a por La siguiente A por la medalla Muy bien Ahí está Vamos Johnny 13 El puto amo Chaval Ahí con su camiseta El Betis Que es el puto amo Sigue las huellas De las ruedas En la elevación En la curva Para acelerar aún más ¿Qué? ¿Qué mierda es eso De las huellas De las ruedas No me queda claro Vale Imagino que se referirá A los saltos ¿No? No sé No tengo ni idea Vale Hemos ganado a Metal Sonic Conténtate con la plata Que yo he quedado de oro Se le ve A hombre Muchas palabras A Metal Sonic Enhorabuena por la medalla de oro Ya llevas 5 ¿Verdad? No escucha No Llevo realmente 12 Ya O sea Es una barbaridad Me encantaría contarle a Mario Lo que bien que lo estás haciendo Pero Mario está desaparecido Mario y Sonic Son los que menos salen En este juego No lo he visto a Mario Por casualidad ¿Verdad? Hace mucho que no sé nada de él No lo he visto Nadie ha visto a Mario Desde que desapareció En las medallas De la sala de medallas Está secuestrado realmente Luigi me dijo Que Mario le había encargado Que se quedara A descargar de los juegos Y luego se fue Eh ¿Por qué Luigi no habla? Pregunto Quería contarle Cuán maravillosa ha sido De actuación Y ponerlo al día Sobre Bowser ¿Dónde estará? Mario está desaparecido De la vida Mario No está No está No está Se ha ido Muy bien Pues venga Vamos a por el día 6 Que se supone que son 7 Así que Nos queda nada Nos queda nada Esto Le queda nada Vamos Dale caña A ver que Que nos toca ahora jugar Vale veo aquí a Peach Y a Daisy El evento de natación Se disputará hoy En el estadio acuático olímpico Solo quedan dos días Para el fin de los juegos No pierdas la concentración Y sigue con tus entrenamientos Amy Rose participará Representando el gimnasio Sonic Es un encanto Pero no te fíes Es muy buena Supongo que ya estará en barra Deberías ir a conocerla Perfecto Muy bien Los juegos llegan a su fin Estaría más tranquila Si me estuviese por aquí Bowser está medallando Por la zona Puedes preguntar por ahí Si alguien sabe a donde ha ido Me haría un grandísimo favor Vale Parece que también tenemos que buscar a Bowser Y que nuestro rival en natación Va a ser Amy Rose Me gusta Me gusta como se presenta el sexto día Así que nada chicos Vamos a ir dejando ya el vídeo de hoy por aquí Espero que hayáis pasado muy bien Con este nuevo capítulo De la historia de Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos de Rio 2016 En este caso la historia de Mario Ya sabéis que ya hicimos la historia de Sonic Y vamos No sé si se desbloqueará alguna historia extra Como vienen saliendo los juegos de Sonic Por ejemplo Como Sonic Adventure 2 Estas cosas que te hacen las dos historias Y te desbloquea la extra Pero sinceramente no lo sé Pero bueno Imagino que lo descubriremos Según vayamos avanzando en el juego Así que nada chicos Darle like al vídeo si os ha gustado Suscribiros para no perderos Ni un solo capítulo de esta Ni de ninguna otra De las series que tenemos en el canal Yo pues hoy me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Que malabro Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!